Yo hace un año que vengo sufriendo esto, pero cada vez más, ahora ya me intentan prender juego en mi casa, cascotean, rompieron toda mi chapa, anoche me dispararon y estaban en peligro mis nietos y mis hijos, todo, o sea, lo que estamos sufriendo es impresionante porque caen las botellas, los cascotes, es impresionante. Anoche estábamos sentados acá con mi hija, justo llegaba de trabajar, nos sentamos ahí a tomar mate, justo vino mi tía que hace rato no venía y nos sentamos y ella se fue a hacer la denuncia porque ella se fue a comprar gaseosa y le salió a este muchacho, le quiso pegar. Entonces se fue a hacer la denuncia y ahí empezaron a caer los botellazos. Sería como una reacción. Exactamente, reaccionó así y después cuando al rato de eso pasan de vuelta para allá, yo veo que pasan, después vuelven a pasar y ahí quedaron allá de la esquina y nos tiraron el tiro. ¿Había gente acá? Sí, estaba mi tía, estaba la hija de mi tía, mi niña y mi nena de 9 años y mi nieto de 4 años. ¿Cuándo tiraron? Le rozó, le rozó la bala a mi nieto y a mi hija le rozó. ¿Quiénes son los que hacen esto? Joaquín Ferré, Ariel Ferré, Rodolfo Villordo, es solo una patota. Emilio Mercado, o sea que él vino de Buenos Aires porque vino corriendo de allá por el tema de que... de acá se fue corriendo cuando fue menor. Llegó a mayoría de edad, allá ahora tiene pedido de captura en Buenos Aires, él volvió acá, y acá él fue de la idea de la nasta con la botella. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue hace una semana que vengo sufriendo eso, porque la hermana de ellos se fue de la casa porque ya no soportaba vernos sufrir a nosotros por culpa del hermano, porque el hermano traía a toda esa gente mala en su casa. ¿Y por qué se ensañan con ustedes? Y se ensañan con nosotros porque solamente por denunciarle. Estuvimos ahí sentadas. ¿Una reunión familiar acá? Un reunión familiar sería, y después de ahí, el impacto ya contra la pared y no salpicó. ¿Cuántos tiros escuchaste? Acá era uno y allá atrás eran dos contra la pared. Bueno, ¿ustedes le llegaron a ver a ellos? Sí, sí. Yo el otro día, al mediodía hice una denuncia, yo venía de trabajar, me empujaron. Mira, acá tengo un boletón, por acá creo que ven. No sé si ven. Bueno, este, me hicieron este en la pierna. Hice la denuncia y nada. No tenemos nada, o sea, los policías vinieron acá. Ellos estuvieron. A ellos le tiraron cascote de arriba del techo. Porque un policía subió, menos mal, subió con casco. Y le tiraron cascote, botella de vidrio, no había lo que nos volaba de acá. Con asta. ¿Dónde vive esta gente? Acá atrás. ¿Hace cuánto que vienen pasando por esto? Hace un año. Sí, los vecinos le tienen miedo, por eso no pueden hacer nada. Ellos no pueden hablar del miedo que tienen. Seguramente esperan entonces la intervención de la justicia y que... Yo espero a que hagan algo antes de que pase a peores.